Nos hemos venido aquí hasta Rueda, hasta las bodegas Menade, para hacer esta pisada solidaria a favor, a beneficio de voces. ¿Es la primera vez que vas a pisar la uva o que has pisado la uva? Pues es la primera vez que piso la uva. La verdad que jamás imaginé que fuera a hacerlo, pero ha sido una experiencia bonita, única y sobre todo la finalidad. Esto adquiere importancia cuando lo haces por la causa que lo haces y bueno, si realmente la cantidad de prensa que ha venido pues se hace eco de la noticia, las botellas se venden rápido y se consigue que los niños de las escuelas tengan electricidad, pues todo esto habrá merecido la pena, claro. ¿Conocías ya la Fundación Voces de antes? ¿Habías colaborado con ellos? A Voces los conozco bastante bien y sé el trabajo que hacen de primera mano. He llegado a estar en África de viaje humanitario con ellos, trabajando en la construcción de una escuela de arte en Mali, en Bamako. Y entonces sé cómo trabajan y siempre que me llaman pues obviamente estoy ahí aportando mi granito de arena, será más o menos importante, pero la labor importante la hacen ellos. A mí me parece increíble que haya personas con la que está cayendo en el mundo que todavía tengan ese altruismo y esa humanidad dentro, pues ojalá hubiese más gente como Voces. ¿Cuál es tu relación con el mundo del vino? ¿Tienes alguna relación o simplemente porque te ha llamado Voces has dicho aquí a la Vocear? No tengo ninguna relación particular con el vino, salvo beberlo de vez en cuando, que está bastante rico, pero es una buena relación, por cierto. Pero no, da igual, con Juan que tengo una relación más estrecha, pues siempre que me llamo para algo y estoy disponible, pues accedo. Creo que es lo mínimo que debo hacer en mi situación. Oye, ¿y el grupo qué tal va? ¿Cuándo vamos a tener disco nuevo de Picnois? Pues estamos en gestión de disco, lo estamos gestando y verá la luz en primavera, si no hay retraso. Alguna canción a lo mejor en diciembre, enero ya se puede adelantar, pero para primavera saldrá el momento. ¿Y habrá alguna sorpresa especial en el disco? ¿Nos puedes adelantar algo? No, no sé, no tenemos pensado si hay que hacer alguna colaboración, quizá de cara para la edición de América, si hagamos alguna colaboración para la... Aquí no lo hemos pensado y ahora que dentro de un mes nos metemos en el estudio, pues quizá ahí surjan las ideas, ¿no? Porque siempre vienen a vernos amigos de otros grupos artistas, a ver cómo va quedando la cosa y a veces los liamos y los metemos dentro. Pues muchas gracias. A vosotros.